Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro No quiero correr, lo saben mis zapatos No quiero reír, lo saben los ingratos Quiero que aparezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Quiero pelear, lo saben los cobardes Quiero celebrar, lo saben los que arden No quiero olvidarme, no quiero soñarte No quiero escribirte más historias Yo te quiero matar Y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginárselo No quiero volar, lo saben mis amigos No quiero bailar, lo saben los testigos Quiero que me abras, quiero tus palabras Y quiero que lo quieras hoy Quiero hacer sentir, lo saben estas manos Quiero repartir, lo saben los humanos No quiero perderte No quiero perderte, no quiero soñarte Y no, no lo sabe nadie Y no, no lo sabe nadie 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 Te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginárselo No, no lo sabe nadie Gracias 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 Hoy más que nunca tienes que ver Pon tu voz en Nuevo Centro Y no, no lo sabe nadie No, no lo sabe nadie Gracias